Stoppers, les tengo una muy mala noticia y es que me duelen los ovarios. Sí, escucharon bien, me duelen los ovarios. O sea, no estoy en mis días, yo sé que les vale madres, pero no estoy en mis días y me duelen los ovarios, güey. Estoy teniendo como unos cambios hormonales, no sé qué pido, pero me duelen los ovarios. Maldita sea, es como si te dolían los huevos. Y en estos momentos, Suki, es cuando deberíamos de cantar y ahora despierta la añora que en mí dormía y poco a poco duelen los ovarios. Tú me entiendes, ¿verdad, ñaña? Tú me entiendes porque eres vieja y aún tienes ovarios porque no estás esterilizada, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Ay, sí me entiendes. Ay, sí, Chihuahua, ¿me entiendes? Mmm. Buenos días, Stoppers. Qué bonita cara al despertar. Sí, me veo bien jodida. Tengo algo aquí. En esta bonita mañana de viernes, qué padre que es viernes, acabo de scrollear mi Instagram y vi que dos personas que se dedican a Internet hicieron un súper comercial de una marca y lo subieron a su Instagram. Y sí me quedé así como, ¡guau! O sea, cada vez está más culera la publicidad. O sea, la están haciendo más televisión. No sé, no me gusta. La neta no me gusta. No sé. ¿Usted qué opina, señorita experta en publicidad? Cae en mucha raza. Por cierto, si no has encontrado el regalo ideal para este año nuevo, no olvides la línea de accesorios de Joss. Hay cosas muy bonitas como este anillo que dice Fuck You. Desliza. Tengo que confesar que tenemos una adicción a hacer ejercicio juntas. ¡Sí! Así que ya tenemos un rato de no hacer ejercicio con dependencia pura. Está cabrón, pero hoy somos unas guerreras. Oigan, pues les estoy dando a probar a Ale. Este dulce que hace mi mamá. Es un dulce árabe que se llama Namura. Que no tiene una idea lo pinche rico que está. ¿Te gustó? ¡Cabrón, cabrón! Tú no. Me bañé hace ratito y no me sequé ni nada el cabello para ver qué tan lacio me quedó con el tratamiento. Y la verdad es que lo veo bastante bien. Bueno, o sea, obviamente no es lacio baba, pero bastante bien. Miren quién nos vino a visitar. El Whippet Cebabas, pero ahora con diferente madre. ¡Name! Ahora viene con tía Pots, porque el tío Cito lo abandonó. Así es, te abandonaron. ¡Órales! Pues mis vecinos así secan la ropa en el piso. Están chidos sus mamelucos, ¿eh? Están bien chidos. Olviden la comida familiar de allá. Vean los calzones y los brasieres de la vecina. No es la misma cara. Güey, ¿te acuerdas de Art Attack? No mames, dices. Hicieron su figura con ropa, güey. Art Attack. Y es un, este... A ver, stoppers, tenemos aquí un dilema muy cabrón. Porque ellos dicen que de chiquitas se comían a las hormigas, güey. Todo el mundo se ha comido a las hormigas. Güey, yo en mi puta vida me he comido a una hormiga conscientemente. Nunca. Oigan, pues les quiero platicar de una historia que hice de un tendedero. Que hasta mencioné, que parecía Art Attack y así. O sea, la verdad es que se me hizo muy gracioso un tendedero que tiene en un patio. Y hoy resulta que me amenazaron. Estuvo amenazando desde el vigilante, se lo quería golpear. Dijo que si me veían en la calle, él y su esposa me iban a madrear por subir eso. La verdad me parece algo estúpido y absurdo. Porque ni siquiera es como que alguien sepa de quién es ese set. Y pues bueno, ya le hablé a una patrulla. No sé qué va a pasar. Quiero constar que el tipo se llama Jonathan. Cualquier cosa, pues mis amigos van a tener sus datos. Y si algo me hace, pues ya saben quién fue. Pues vengo de hablar con la policía. Bastante eficientes, déjenme decirles. Llegaron en chinga. Me atendieron súper bien. Muy buena onda. Y pues el tipo ya no estaba. Pero bueno, lo que les quiero decir es que realmente el problema es una estupidez. O sea, hasta me dio vergüenza tenerles que explicar. Oye, fíjate que hice una historia de un tendedero. Y vino un tipo a amenazarme que me iba a madrear. O sea, me dio mucha vergüenza. Y este es el claro ejemplo de cómo el ser humano pues carece de educación, carece de inteligencia emocional. Y en lugar de llegar y decir, oye, pues sabes qué, no me gustó, lo puedes quitar. De verdad, con mucho gusto lo hubiera quitado. Vino a querer madrear y amenazar. Y obviamente, pues cuando quieres hacer eso, pues hay que hablarle a la policía y no vas a tener una respuesta positiva, ¿no? Si su tirada era que yo quitara la historia, pues ahora ya la cagó. Porque no solo se quitó la historia, sino que además se hizo constar, tanto como con ustedes, con mis amigos, con la policía, que ese güey y su familia, pues busca hacerme daño por un tendedero. Se me veía algo aquí, pero es el rubio de mis pestañas, güey. ¿Ven por qué me rehúso a ser rubia? Como que parece que ni tengo. Me gustaría aclarar que no hay invasión de privacidad, ya que para empezar nunca se dieron ni nombres, ni dirección, ni imagen, ni absolutamente nada de esas personas. O sea, absolutamente nada relacionado. Y tampoco poner a secar tu ropa en el patio donde todo el mundo lo puede ver, porque no solo yo, o sea, un chingo de gente más lo puede ver. Es privado, ¿estamos de acuerdo? Es como la gente que lo cuelga en sus balcones. Todo el mundo lo puede ver, güey, no es privado. Y me queda claro que cualquier ser humano lo puede cagar. Y si algo que te hicieron no te gusta, la educación sale en la manera en que resuelves los problemas. Y si los resuelves queriendo madrear, eres un underthal, güey. O sea, ahí es donde se ve la educación. Pues les quiero contar que Teodoro le dio un madrazo a Stewie en el ojo y ahora trae una herida bien fea. No sé si se la alcancen a ver. Entonces lo voy a tener que llevar al veterinario. Ay, Teo, ¿qué voy a hacer contigo? Sí, sí, tu tía Daniela. Así es. Con ella te vas a quedar por siempre porque casi le sacas un ojo a Stewie. ¡Vámonos! Bueno, pues ya arreglamos las cosas con los vecinos. Suki fue la mediadora. No, ya, en serio, ya se arregló. Pues espero que nunca me golpeen en la calle. Y si no, pues volveré a tomar clases de defensa personal. Moraleja, no graben nada de sus vecinos para que no lo hagan para el siguiente año. Y la otra moraleja es, pues traten de arreglar las cosas por la paz. Siempre es mejor. Siempre, 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 siempre. Pues ya estoy lista para grabar el último video del año que va a salir el lunes. Y les quiero compartir que hoy ya se subió el nuevo video de Just Just. Se llama algo así como me quiero casar contigo ya. Se llama quiero que te cases conmigo. Y básicamente es de esas mujeres que quieren obligar a los hombres a casarse. Y no se cansan, no aprenden la lección. Así que está muy divertido este video. Deslicen para irlo a ver. Todo su acta de matrimonio. Te hubieras casado con ese. Ese sí tenía ganas de casarse. Pero ahí vamos. Las viejas a cagarla como pendejas. A casarnos con el que no se quiere casar con nosotras. Pero el que sí, pues ni lo volteamos a ver porque estamos... Pues ya nos estamos preparando para recibir el año con vino. Y vino y uvas. Bueno, pues ahora yo también tengo el ojo infectado, vean.